Hola amigos de Archimosito, hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al actor de doblajes Marcos Patiño. Señor, el duque, un placer estar aquí contigo y sobre todo estar en esta gran ciudad que me super encanta. Trato de venir por lo menos dos veces al año. No, es un lujo tenerte por aquí. Para los que son fans, los que conocemos el arte de las caricaturas japonesas del manga ya desde hace mucho tiempo, el señorón, ya no sé ver, es el que hace la voz de Iki, el caballero Fénix, los caballeros del Zodíaco. ¿Cómo te enseñó de repente, tú de hacer un actor, cómo de repente comienzas a hacer los doblajes y luego de algo que posiblemente muchos lo vimos en un principio como algo muy experimental porque fue un boom? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que, como el antecedente que me pides, yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro de Villas Artes y llega un director de doblaje a invitarme a hacer doblaje. En un inicio dije que no, porque a mí no me interesaba hacer doblaje. Yo estaba empezando a hacer este teatro, ya estaba haciendo televisión, pero de repente encontré esa magia que tiene el doblaje, que cautiva, que apasiona. Es que literalmente le das vida a un personaje mágico, o sea, claro, es como poseerse prácticamente. Por supuesto. Y sin duda alguna, Caballeros del Zodíaco y en especial el ave Fénix, ha marcado mi vida y bueno, mi trayectoria. A pesar de que he hecho muchísimos personajes más, inclusive en la actualidad, produzco, dirijo y actúo en muchísimas series. ¿Actualmente? ¿En qué serie estás participando? Mira, estoy trabajando, dirigiendo y trabajando en series como Gotham, como Supergirl, como El Exorcismo. ¡Wow! De Fox. Vamos a meterse un poco. ¿Qué pasó en Super? Porque renunció a la víctima principal. ¿Se puede decir? Sí, claro. ¿Qué pasó? Sí, claro que sí. Fíjate que Jessy Ángel es una gran actriz de doblaje que yo quiero muchísimo, que además es súper calentosa. En el capítulo 7 me renunció a la serie. Ella dijo, pues a partir del capítulo 8, que ya no trabajo en Supergirl, yo tengo WhatsApp con ella y dije, ¿qué pasó? Por motivos personales y sindicales, creo, ella ya no quiso participar y ella fue quien renunció a la serie. Porque ahorita es una de las series que están de moda ahorita. Y de repente hubo muchas personas que sí de repente se saquen de una con eso. Sí, por supuesto. Qué bueno que me lo preguntas porque hay muchos vlogs inclusive ya que requieren el retorno de Jessica Ángeles. Yo quisiera el retorno de Jessica Ángeles para Supergirl particularmente, pero bueno, fue decisión de ella y a una persona que yo estimo mucho, que yo quiero mucho y, bueno, yo la vi, de verdad, desde que estaba en la panza de su mamá, porque es una gran amiga de su mamá también, y fue su decisión y yo la respeto. Ella renuncia a la serie y ella tendrá su puesto. Pero la serie debe continuar. Sí, al final de cuentas, es el espectáculo y aquí continúa. Así es. Proyectos a futuros, ¿qué hay? ¿Qué viene por ahí? Algo que se pueda adelantar, obviamente. Mira, acabo de mencionar El Exorcista. Es una serie que acabo de terminar en el doblaje. Es una serie de cox estupenda. ¿Sí respeta la historia original o le meto? Híjole, yo creo... ¿Se puede decir? Por supuesto. Porque además ya salió al aire en inglés. Y yo creo que está al mismo nivel de la película, y en algunos momentos hasta superior, ¿eh? No se la pueden perder, porque yo le tengo mucha fe al doblaje y a la serie sí que de por sí ya es muy buena. Estoy trabajando en Gotham, como te decía, también. Hay doblados Gilsey, una serie que temporada tras temporada, ahorita ya llevamos la tercera temporada, cada vez está mejor. Oye, antes de que se me pase, un consejo para los chavitos que quieren meterse al mundo del doblaje. Ahorita ya hay muchas escuelitas, algunas no sé si qué tan serio o qué tan buenas, que supuestamente enseñan doblaje. ¿Tú qué le recomiendas a esos jóvenes, a los chavitos que quieren comenzar en esto? Mira, este es un consejo para todo el país, ¿eh? Porque desafortunadamente el doblaje nada más se hace en la ciudad de México. La mayoría de las escuelas solamente están en la ciudad de México. Yo lo que les puedo aconsejar es que estudien actuación. Los grandes santores de doblaje, incluyendo varios que eran de Monterrey, como Pedro de Aguillón, como este... Bueno, muchos, muchos, muchos. Rocío García, también sus antecedentes, que se apellida García, también era de Nadal. Los buenos villanes de teatro. Sí, vienen de la escuela de teatro. Así es, así es. Ahora, como ha sido una de las carreras de moda, de las actividades o trabajos de moda, ya todo el mundo quiere hacer doblaje a través de escuelas. También es válido, también es válido. Pero lo que les puedo recomendar, y que les va a funcionar. Yo no estudié en una escuela de doblaje, yo estudié en una escuela de doblaje. Entonces, esas escuelas de actuación o de teatro, las podemos tener en todo el país, y sería una manera muy fácil de poder entrar al doblaje una vez siempre. ¿Mirón? No, hombre. Un placer haberse estado aquí. Un placer estar aquí, y eleven su cosmo, porque recuerden que con el ave fénix, no se juega. ¡Ave fénix! Continuamos en Archivo Insólito. ¡Ja, ja, ja!